La persona del carrito, venga, rapidito. Oye, seguimos, gracias a Selectos. Mira, gracias Puerto Rico a Uña, año de lanzamiento, Selectos. Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online, el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido y el 91% que lo consideran fácil para el pago en línea, Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com. Bueno, vamos para el carrito de compra. Mi amigo, ¿su nombre es? Ocean. Ocean. ¿De qué pueblo? Arecibo. ¿De Arecibo? ¿Estás preparado? Estoy preparado. Listo, coge el carrito. A la cuenta de tres, Ocean. Ocean, a la una. A las dos. Y a las tres, llévate la compra. Ocean, llévate la compra. Va bien. ¡Y se fue muy lejos! ¡Se fue lejos! Pero bien lejos. Próximo participante. Gracias, Oya. Próximo participante. Señora, venga para acá. Mi amiga, venga para acá. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. Esperanza, ¿dónde es usted, Esperanza? De Canóbala. De Canóbala. ¿Con quién anda por ahí? Con mi hija y mi vecino. Muy bien. Esperanza, vamos para el carrito. Esperanza, usted tiene las esperanzas que se va a llevar el carrito, ¿verdad? Ok. Esperanza, la cuenta de tres. Esperanza, la una. Esperanza, la dos. Y a Esperanza a las tres. Va bien. Va bien, Esperanza. Va bien, Esperanza. Va bien. Va bien. ¡No! Alguien más, uno más, Giancarlo. Pasa por acá, Giancarlo. Giancarlo, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¿De qué polo vienes? Estamos buenos. De aguas buenas. Giancarlo, pesa el carrito ahí para que pesas ahí más o menos. Tiene que llegar al sello. Tiene que caer dentro completamente del sello. Si caes dentro del sello, te llevas la compra para allá, para aguas buenas. A la cuenta de tres, Giancarlo. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévatelo, Giancarlo. Uy, sóblalo. Muy suave, Giancarlo. Muy suave. Alguien más, alguien más. Una más, una más. Wanda, venga para acá, Wanda. Wanda, vamos allá. Wanda, a la cuenta de tres, mi amor. Ok. A la una. A las dos. Y a las tres. Y, 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 y. No, gracias, Wanda. Pero ahora, ahora, señoras y señores, vamos. Que alguien en su casa se podría llevar. ¿Cuánto dinero hay? 800 dólares. 800 dólares. Adivina. Dime qué suena. Ya, limpiamos las líneas y llama ahora. 641-2178. 641-2178. Dime qué suena. Vamos a ver. 187-641-2178. 641-2178. 641-2178. Ok. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Janice. ¿Yanice de qué pueblo? Trujillo Alto. Janice, hay 800 dólares. Si tú adivinas cómo se llama la canción. Me dieron oportunidad de poner cuatro acordes de la canción, que ahora es mucho más de lo que comenzamos, que era un solo acorde. Ahora tienes cuatro acordes. ¿Está bien, mi amor? Sí. La voy a poner. A la cuenta de tres. Mi amor, pendiente. Y en su casa pendiente, porque si ella no la contesta, tengo otra llamada. Tres. Ya me invito, la otra llamada. Tres, dos, uno. Mi amor, ¿cómo se llama la canción? Es Cani García. Hoy yo me voy. Cani García, ¿cómo se llama la canción? Hoy yo me voy. No, no es Cani García, no. Esa no es. Tengo oportunidad para otra, Brutal. Una llamada. Gracias, mi amor. Engancha por ahí. Engancha. Gracias, mi amor. Vamos a coger otra llamada rapidito. Otra llamada rapidito. Cinco acordes. Voy una pausa. Vamos con cinco acordes, que ahora sí que entiendo que va a estar más fácil por 800 dólares. Venimos ya, este Puerto Rico gana. Venimos rápido, rápido, 800 dólares. Mira, recuerda que si tú tienes un niño entre las edades de 8 y 16, si canta, baila, modela, es acróbata, tráelo para acá para que pueda audicional para Supertalento. Sábado 25 de enero, así que apúntalo. Ya volvemos. Buévelo, disculpe, señor oficial. Buévelo. 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 Cinco acordes. Vas a tener un minuto. Buévelo. Buévelo.